Atención, segunda semana de oración, Dios no renuncia a ti. Orador, Pastor Arely Barbosa. Pero antes de terminar esta última capilha, me gustaría lhes hablar nesta tarde um assunto muy sério, muy importante. Muy importante. Então vamos empezar. Yo irei leer una parte de la Biblia y ahí ustedes van participar como pastor nesta palestra. Se habla así en español? Una charla, un mensaje, una aula. Se habla así? Aula, aula, habla, clase, una clase. Entonces, yo empiezo a leer 1 Coríntios 15, 33. Escucha lo que está escrito acá. 1 Coríntios 15, 33 habla, no eres las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay una otra versión, Reina Valera, que habla, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. 1 Coríntios 15, 33. Entonces, esta pasaje, esta mensaje desta tarde, es muy sério. Es muy sério. Es tan serio que, si usted comprender, cambiará tu futuro. Si no comprender, podrá tener muchos problemas con tu futuro. Porque nosotros, seres humanos, no hay ningún ser humano que no es influenciable. Todos nosotros fuimos constituidos, y Dios es quien hizo eso, para nos relacionar en comunidad, en sociedad. Tenemos una interacción social. Mire, por ejemplo. Usted no vive aislada, aislada, perdón. Aislada, ¿no? Isla es una isla. Aislado es estar solito. Usted no vive aislado. Ninguna persona. Claro, hay uno o otro que tiene algún problema emocional y por esta razón se afasta. Pero, en general, todos ustedes tienen amigos. Todos ustedes tienen compañía. ¿Cuántos amigos tú tienes, por ejemplo? Muchos. ¿Cuántos amigos tú tienes en Facebook? ¡Guau! Me gusta. ¿Cuántos me gusta? ¿Tiene algún me gusta internacional fuera de Bolivia? Ay, pastor, claro. Yo tengo me gusta en Estados Unidos, en Europa. ¡Guau! Sí. Sí. El ser humano es constituido por un ser sociabilizado. ¿Se habla así en español? Sociabilizado. Usted siempre está se relacionado. Es así que ocurren muchas cosas. Y ahora, la palabra de Dios te habla en esta tarde. Este es un asunto muy serio. Porque usted, usted o tú, tiene que saber, tú tienes que saber con qué cosas relaciona. Con qué cosas usted está involucrada o involucrado. La Biblia habla, por ejemplo, las malas costumbres, perdón, las malas compañías corrompem las buenas costumbres. Hay un dicho. Ustedes conocen bien ese dicho. Yo iré empezar y ustedes irán terminar. Agua blanda en piedra dura tanto gotea hasta que perfura. ¿Conocen? ¿Ya miraste a la filosofía de este dicho? Agua es blanda. Piedra es dura. Flaquita agua, ¿eh? Blanda. Es fuerte piedra. Mire. La filosofía de este dicho. La agua blanda gotea hasta que perfura una roca. ¿Ya miraste a la filosofía de este dicho? Entonces, la Biblia está te diciendo, y los consejeros cristianos, y la buena influencia te dice que, Si usted está recibiendo mala influencia, muy pronto usted quedará igualito a la influencia que recibiste. Por ejemplo, si usted está viviendo al lado de un, una amiga que es mentirosa, 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 só habla mentiras, una mentira, atrás de otra mentira, más mentiras. Me gustaría te decir, esta tarde, una profecia. Quedarás una mentirosa en poco tiempo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios habla las malas conversaciones, malos costumbres, corrompe las buenas, ¿no es? Las buenas costumbres. La agua blanda en piedra dura, tanto gotea hasta que perfura. Entonces, te pregunto nesta tarde, ¿quién son sus amigos? Y quizás usted nunca preguntó esto a sí mismo, ¿quién son mis amigos? Tiene que preguntar. ¿Tiene buenos amigos? Amigos fieles, con valores, con principios, con buenas costumbres. Por ejemplo, ¿vivem bien con sus padres tus amigos? Tus amigos son personas que tienen un estilo de vida diferenciado, bueno. Ande con gente buena y serás bueno. Ande con gente mala y serás malo. Sus amigos. La primera influencia. Mire, oh, yo no hablei esto por la mañana, ¿eh? Wow, ustedes son especial. Ahora estoy lembrando, me acordando. Yo no hablei esto. La mayor fuerza que existe para la juventud. Mucha gente habla así, oh, la mayor fuerza, la mayor presión, presión, ¿comprende? Presión, presión. La mayor presión, algunos hablan, la sexualidad, las hormonas. No, no, esto es fuerte, mas no es. La mayor presión no es la bebida, no es álcool, álcool, álcool. No, no, la mayor presión no es la moda, moda, o estilo de vestir, moda, moda, sí. No, no. La mayor presión que existe en la sociedad es presión de grupo. ¿Comprendiste? Diez muchachos y una solo, luchando contra diez. Es una lucha casi perdida. Presión de grupo, por ejemplo. Ah, usted no va a hacer esto? Oh, experimenta. Una vez solo. Ah, como es que se habla en español? ¿Se es careta? ¿Se es antiguado? ¿Antiguado tiene? ¿Antiguado? ¿Usted es antiguado? ¿Usted está fuera de moda? ¿Usted no? ¿Está quedando antigua? ¿Está obedeciendo mucho a tus padres? ¿No, tiene que ser moderna? ¿Tu estilo de ropa? ¿Quizás no es tu decote? ¿Cómo se llama ese... ¿Hasta donde va? ¿Es decote? ¿Descote? No, no, el busto está acá. Sí. ¿Descote? ¿Descote? ¿Hasta donde una muchacha pone el botón? ¿Así? Ah, sí, no. ¿Usted tiene que poner acá? ¡Uau! ¿La... ¿Cómo se llama? ¿Saya? ¿Falda? ¿Tu falda? Preción de grupo. Preción de grupo es la mayor pressión que atinge la juventud. En esta pressión que tiene la deturpación de la sexualidad, la distorsión, álcool, drogas y otras cosas más. ¿Percibiste? Me diga. Me diga. Hay un otro dicho que habla. Dime con quien andas y te diré quien eres. Habla ahí, ¿correcto? Dime con quien andas y te diré quien eres. Mire que este es un dicho que habla que yo puedo hacer una profecia sobre tu vida. Usted me habla todos tus amigos. Ah, mis amigos son mentirosos. Yo tengo varias amigas que tienen relaciones sexuas con sus enamorados. Yo tengo amigas que me menten para sus padres. Entonces yo puedo hacer una profecia. Y no irei errar casi nunca. Porque el dicho habla. Dime con quien andas y te diré quien eres. Mire un verso en los Proverbios. Proverbios tiene un verso. Un verso muy interesante. Y estos dichos todos venieron destes dos versos. Estes dos dichos que hablei a ustedes. Proverbios 13, 20. Mire lo que está dito acá. Lo que está hablado acá. Lo que se habla acá. Lo que la Biblia dice. Proverbios 13, 20. El que anda con sábios, sábio será. Mas el que se junta con nésios será quebrantado. Quien anda con gente buena, queda bueno. Quien anda con gente sábia, queda sábio. Mas la palabra de Dios habla que aquellos que andan con gente mala cambian. La primera grande influencia es amigos. Por eso, nesta tarde, ¿quién son tus amigos? Cuide. Cuide con sus amistades. Cuide con personas que usted pone en tu grupo, ¿no es? De socialización. Porque usted es influenciado. No piense diferente. No ache, no, yo suportaré, yo tengo fuerza. Yo me garanto, ¿no es? Me garantizo. Se habla así. Ah, no, usted no se garantiza. Y llega una hora que la presión te dobla. Dobla. Derruba. Empurra. Pressiona. Para abajo. Hasta que usted no suporta e cale. Bueno. Amistad, amistad, amistad. Quienes son tus amigos, ¿eh? Me gustaría lhes decir mis amigos, mis amigos. Fue un amigo que me salvó de un casamento malo. Yo era novio. Hablé para ustedes ayer. Antes de ayer, conté dos ayer, ¿no? Dos ayer, ¿no? Conta, ¿sí? Antes de ayer. Antes de ayer, ¿no? Miércoles por la noche, yo prediquei y terminei contando la historia de mi casamento. Pero no conté una historia antes de esta. Yo era novio de una muchacha. Y estaba por casar. Y estaba por casar. Logo que salí de teología, entrei para trabajar en la iglesia como instructor bíblico de un evangelismo. Y entonces estaba por casar. Un año y algunos meses, yo iría casar. Pero tenía un gran amigo. Un buen amigo. Y ese amigo llegó un día y me habló. Para Dios, para mí, me parece que usted no le gusta de tu noviada. Y cuando él me habló, contestei, no, no es verdad, me gusta. No, por eso, por eso, por eso. Y aquello alcanzó mi corazón de una forma que empecé a orar. Señor, ¿será que no me gusta de esta muchacha? Y después de unos días, percibí que había muchas cosas fuera. Dios estaba me obligando a casar. Un mes antes del casamiento, rompí el noviasmo. Imagínate. Y quedei tres años después solito, hasta encontrar mi esposa, José. Pero fue un amigo que me salvó. Dios iba a casar y iba a me casar malo. Imagínate, Dios casado y mal casado. Imagínate. Un buen amigo me salvó en esta hora. Mas hay muchos amigos. Yo ya escuché muchos jóvenes. Yo tengo hablado para jóvenes en muchos lugares. Y esto es una tendencia. Ya escuché mucho una cosa. Por ejemplo. Un joven me dijo. Fue mi amigo que me dio el primer cigarrillo. ¿Cigarrillo? Cigarro. Cigarrillo. 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 Fue un amigo que me dio. Fue un amigo que me dio la primera copa de alcohol. Alcohol. Ah, es. Fue un amigo. Fue un amigo que me dio la primera droga. Y sabe muchachos y muchachos. El poder de un amigo va muy além de lo que usted imagina. Y si usted piensa. No, yo me garantizo. Yo tengo fuerza. Y está engañada. Y sufrirá de más. Primera cosa. Cuide de sus amigos. La palabra de Dios habla. Las buenas costumbres. Las buenas costumbres. No te olvide. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Segunda cosa. Películas. Películas. O que usted mira? O que usted mira? Y yo no cree que hay una boliviana con una negocia de películas. Uau. Esto es una tendencia mundial. ¿Cuántos filmes, películas usted assiste por año? Hay un programa llamado Inter... Está online. Y es hoy muy fuerte. Que es el famoso Netflix. Y creo que para Bolivia hay Netflix también. Hay, ¿no? Netflix sería una locadora de películas. Y usted toma las películas online. Por internet. Baja. Buenos, malos. De cualquier tipo. ¿Qué tipo de película usted assiste? Usted mira? Hollywood. Hollywood. Hollywood tiene habilidad. Y Hollywood... Interesante que una vez que o Chey Pastor Bullion habló una cosa. Y le habló así. Él, eso, me hablaron. Su hijo era mi compañero en la iglesia central de Brasilia. Él tiene un hijo mayor, José Bullion. Y le habló. Mi padre está estudando cine... Cineteca, alguna cosa. Produción de filmes. Cinematografía. Alguna cosa así. Se habla así en español también? Sí, más o menos. Y él habló así. Él habló así. Satanás nunca predicó un sermón. Pero eso, muchos filmes. Y Pastor Bullion empezó a hacer filmes. Creo que es el tercero filme que él está lanzando. Y salió un tercero filme ahora. Que él produzió. Él produzió con sus recursos. Un film bonito. Un film missionario. Muy lindo. Marcados para morrer. Este es el nombre del filme que fue lanzado. Yo assistí a tres meses en Brasília. Marcados para morrer. Muy lindo. Y él habló esto. Y es una verdad. Hollywood hoy está basado en tres grandes puntos. Distorción de la sexualidad. Distorción de la sexualidad. Segundo, espiritualismo. Espiritualismo se habla. Espiritismo. Y violencia. Violencia, se habla. Es impresionante. Distorción de la sexualidad. Hablé ayer para ustedes. Hay un límite. Tú tienes hormonas. Tu cuerpo se comporta de acuerdo con el ambiente. Si usted se provocar, usted corre peligro. No hay como. Satanás sabe disso. Dios te hizo. Satanás conoce algunas leyes. Hollywood pone mucha cosa en sus filmes. Que cambio. Por ejemplo. Por ejemplo. O filme Titanic. 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 Es una historia real de una barca que salió de Inglaterra, do Reino Unido y fue hasta Nueva Europa. Y en camino encontró un iceberg. Esta es la historia. Mas o cinema produziu um filme Titanic com Leonardo DiCaprio e Kate Williams. Conocen que acuerdan da música? Chá. 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 Uau. E se o ustedes sabe inglês, a canción, ela tem uma letra impressionante, né? Eu vou além, não é? Eu consigo ver você. Você me chama. Eu não tenho medo. Eu vou indo. Uau. ¡Ah, la música es muy fuerte! ¡Guau! ¡Golón! Esta es la música. Selena John parece que canta esta canción. ¡Golón! Vamos en frente. Pero este filme tiene un error tremendo. Mire, Leonardo DiCaprio es un picafumo. ¿Comprenden? ¿Comprenden? Es que hoy por la mañana a Blake picafumo y compreenderam todo. No, Leonardo DiCaprio es un muchacho que no tiene compromiso. Y sale de Inglaterra y va para Nueva América. Y Kate Williams es novia. Y sabe lo que acontece? Hay un romance entre ambos. Ella no termina su noviazgo y tiene un romance. Mire, está errado. Esto es traición. Si usted está novia de un muchacho y tiene un romance con otro muchacho, no está siendo correcta. ¿Correcto? Y es en el momento de las relaciones sexuales del casal Leonardo y Kate Williams que Hollywood pone la mejor pista de esta canción. Go on. Pero me gustaría les decir que ellos están pecando. Hay muchas personas que ya assistieron a esta película y lloran en este momento. Pero están fornicando, adulterando, cometiendo un error. Miren como Hollywood puede cambiar. Y de una cosa que es totalmente un error, las personas se emocionan y aquello se torna una referencia. Usted assiste esto una vez, dos veces en una otra película, de otra forma en otra película, de otro método en otra película. Y la palabra de Dios me dice así, dime con quien andas y te diré quien eres. Y llega una hora que para usted no tiene este valor. Hay este valor. Valor de un enamoramiento. Principios. Y usted será una persona que irá traír. Porque usted está conviviendo con esto. Percibiste. Otra cosa. Ahora iré lastimar demasiado a ustedes. Música. Le gustan música? ¿Cuál es la música que le gusta? Hay una música, me dijeron aquí, hay una música acá en Bolivia. Y esta música, yo descubrí que está también en Argentina. Reggaetón. Opa, esto reggaetón. Le gusta de reggaetón. Principalmente cuando hay aquello acento de perreo. 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 Y me hablaron. Perreo. Es sinónimo de cachorra. No puede. Un muchacho, una muchacha cantar una canción de perreo. Perreo. Mire que. Si usted rebaixa. Se habla así en español. Barra. Si usted barra. O nivel. Usted se queda igual. Y este es el desafío. Nuestra sociedad hoy está viviendo el auge de un nivel totalmente inmoralizado. De un nivel totalmente corrompido. Y usted, no importa si está viviendo en Bolivia, Perú, Chile, Brasil. Usted está sobre una presión muy fuerte. Y tiene que luchar. ¿Qué yo irei escuchar? ¿Qué yo irei mirar? ¿Qué yo irei poner delante de mí para me influenciar? Amigos, buenos o malos. Y esta es la lucha. Esta lucha usted tiene, usted, tú tienes que decidir. Y me gustaría ahora, José. José, por favor, José. ¿Dónde estás? José, José, José. ¿Dónde estás? ¿Está orando? ¿No era hora de estar orando? ¿Dónde estás? Ah, perdón. José no está acá, pero ya tengo que necesito acá. Yo pedí para que me hiciesen una ilustración. Y la ilustración es esta acá. Esta es usted. Esta es usted. ¿Cómo se llama esto aquí? ¿Cómo se llama? ¿Madeira? ¿Tabla? ¿Se habla tabla? Perfecta, ¿no? Perfecta. ¿Está acá? Tu caráter, cuando empeza. ¿Perfecto, no? Claro que no es tan perfecho. Teologicamente se habla que usted es un pecador, ¿no? Pero no tiene ninguna oelha. Ahora, cuando usted recibe mala influencia, usted se queda así, ¿no? Ahora, piense. Vamos sacar los clavos. Vamos sacar. Se habla así, sacar. Si Dios sacar todos los clavos, ¿qué ocurrirá con esta tabla? ¿Tabla? ¿Tabla? ¿O qué ocurrirá con esta tabla? ¿Qué ocurrirá? ¿Qué ocurrirá con esta tabla? Su futuro cambió radicalmente. Me acuerdo de haber encontrado esta muchacha con 28, 29 años, con la herida, y no conseguí encontrar un enamorado, un nuevo enamorado. Y ella me habló así, pastor, los hombres tienen mucho preconceito. ¿Se habla así? ¿Preconceito? ¿Presjuicio? ¿Presjuicio? Los hombres tienen mucho prejuicio conmigo, porque yo soy madre solteira. ¿Se habla así? Y yo le digo, es verdad. Yo te comprendo. Le gustaría tener un buen marido. Mas ahora, ¿qué podemos hacer? Usted tomó una decisión. Usted permitió. Y sabe que ella me habló? Fue una amiga que empezó a sugerir a ella que ella podría salir con su enamorado y tener relaciones sexuales. Quedó embarazada. Después de quedar embarazada, el enamorado rompeó el enamoramiento. Y quedó solita. Esta es una historia que se repete muchas veces. Mire, los clavos sacados. Nunca más transformarán la tabla en una tabla lisa, perfeita. Nunca. Por eso, usted tiene que luchar. Luchar. Y luchar para no permitir las malas influencias, las malas compañías. Y yo hablé solo algunas cosas. Yo hablé de música, amistad, película. Podría hablar sobre ambientes. Podría hablar de muchas otras cosas. Pero usted tiene que tener una autocompreensión de que la vida tiene que ser vivida con sabiduría. Nesta tarde, después de poder hablar para ustedes, cuatro tardes, cuatro tardes, yo me gustaría les decir, Dios les bendiga mucho. Que el futuro de ustedes pueda ser un futuro maravilloso. Quizás estoy hablando, esta tarde, para una futura médica, una futura nutricionista, que va a revolucionar la Bolivia. O una psicopedagoga, que va a ser una gran y reconocida personalidad boliviana. Una enfermera. Quizás estoy hablando para un teólogo, que va a ser un gran pastor. O demás carreiras. Ustedes tienen un potencial muy grande. Y no pueden permitir que Satanás destrua vuestra vida. No pueden permitir que Satanás quita de ustedes un futuro maravilloso. Dios ya planificó. Es solo seguir. Ustedes llegarán lá. Luchem. No tengas miedo. Ustedes pasarán más allá. Ustedes ya están en un nivel... Les hablé un día, que ustedes son parte de un grupo mínimo por todo el mundo que puede llegar a una universidad. Casi ningún joven no mundo estudar en una universidad como ustedes están estudando. Entonces, hay un potencial, un privilegio. Por eso, luchem para ir mucho más allá. Porque Dios no renuncia a ti. Siempre estará cerca de usted. Valeu? Valeu todos estos días? ¿Cuántos pueden levantar la mano diciendo valeu, pastor? Valeu, valeu, valeu. Todos los días. Podría tener un recuerdo. O día de un millón de dólares, ¿no? ¿Te acuerdas? O día de enamoramiento, ¿te acuerdas? Uau. O día de beso de lagartixa. Uau. Que él fue el máximo. Y ahora, ahora, no permita las malas compañías corrompiendo las buenas costumbres. Vamos orar? Vamos nos colocar en pie y vamos hablar con Dios. José, gracias. Yo encontré la tabla. Me hablaron que usted estaba orando. Y que bueno, ¿eh? Que estabas orando, ¿eh? Vamos orar en este momento. ¿Qué sabes, José? Viene acá, pase acá. Vamos. Usted va a orar por nosotros. Y va a orar también encerrando este momento. Después de este momento, te invito a la noche. ¿Nuestro programa a la noche empieza a qué horas? A las siete y media, ¿no? A las siete y media va a estar empezando el programa. Y mañana tenemos un programa muy especial, ¿no? Muy, muy especial mañana, igual a las siete y treinta de la noche, el día viernes, ¿no? Siete y treinta de la noche. Estaremos aquí recibiendo el sábado también. Y sábado por mañana, si le gustaría despedir del pastor, ¿no? Oh, pastor Areli está indo embora, ¿no? Yo estaría acá. ¿Y cuál es el horario que el sermón va a ser predicado? En la mañana, a las once de la mañana. Y, por cierto, si hay alguien también que gustaría ser bautizado por el pastor Areli, el sábado estará realizando el bautismo, ¿no? Sí, yo estaría bautizando Jim y ya tiene una otra muchacha. Y si a usted le gustaría que el pastor Areli te bautizase, oh, va a ser un privilegio. ¿Está bueno? ¿Felices? ¿Todas? ¿Todos? Está bueno. Bueno, entonces vamos a dar un momento especial ahora de oración. Y José, estudiando el quinto año de teología, irá a hacer la oración. Muy bien, oremos. Querido Dios, te damos gracias una vez más, Señor, porque tu palabra, Señor, ha sido un refrigerio para nuestras vidas. El haber escuchado, Señor, que lo mejor que podemos nosotros, la mejor decisión que podemos tomar es ser amigo de ti. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, a hacer tu voluntad. Bendice, Señor, a cada una de las señoritas que están aquí presentes, de los jóvenes también, que han escuchado tu palabra. Acompáñalos. Y si hay, Señor, alguna señorita, algún joven que está luchando por tomar la decisión más importante de su vida, ayúdale. Que tu santo y buen espíritu, Señor, complete el trabajo que haya estado haciendo y que pueda rendirse, Señor, a esta persona delante de ti. Bendice también, Señor, los programas que están delante de aquí, en la noche, el día de mañana, puedan ser a tu agrado. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Amén. Muchachas y muchachos, muchas gracias. Dios te bendiga. Feliz tarde. Hasta la noche. Chao. Chau. Amén.